Buenas noches, mi nombre es Cristian Javier Sandro, presento mi documento de identidad Bueno, no hay identidad, es la licencia de conducción porque la célula la tuve en percance y no la tengo Entonces tengo que realizar un simulador de masas y resortes Entonces lo primero que vamos a realizar es lo siguiente Vamos a colocar esto en pequeña, vamos a darle longitud Como se trabaja con la célula, entonces mi último número es 9 Vamos a colocar el primer tiro en 0.9, 0.9 de gravedad, ¿cierto? Sacamos la regla que es la que necesitamos para medir Y seleccionamos la masa, bueno, pequeña, seleccionamos en lento Seleccionamos la masa de 100 gramos porque el ejercicio me pide, paga con 100 gramos Y colocamos en estado de equilibrio y soltamos ¿Verdad? Ahí, ya Entonces ya inició el doble movimiento, le damos en el rojo Y esto nos da un resultante de 4 centímetros Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio Sacamos la regla de nuevo, colocamos acá pequeña, colocamos longitud de natural Colocamos personalizada Personalizada, entonces ya no lo vamos a hacer con 0.9 sino con 19 de gravedad Bien, ¿qué más? Colocamos acá lento, por aquí ya está, aquí ya está esto, aquí ya está esto Entonces ubicamos la regla en el lugar para medir, ¿verdad? Y montamos la masa, la colocamos en estado de reposo Y iniciamos el ejercicio Soltamos Vemos que la elongación es bastante Y le damos rojo para terminar la elongación La elongación con una masa de 100 kilogramos Con una constante de resorte pequeña longitud y todo esto Los parámetros establecidos nos da Que La elongación Es de 64 64 centímetros Para el segundo lanzamiento Para el tercer lanzamiento volvemos a aplicar la misma situación Pequeña Lento Vamos a subir de abajo hacia arriba La engravedad ya no va a ser de 19 sino de 29 De 29 De gravedad Lo que es lo que es natural Colocamos la regla para la respectiva medida Colocamos la masa Estamos seguros de todo Verificamos Lento Masa Tan 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 Si Colocamos la masa de 100 gramos Lo colocamos en equilibrio Y Soltamos el resorte Luego vemos que el movimiento Esto es bastante amplio Y Damos en el botón rojo Para analizar la Elongación total Entonces la elongación total Me da que El resultado es de 95 96 7 Y 8 De 98 centímetros El tercer lanzamiento Bueno Hasta ahí La primera parte Ya está hecha Luego vamos a realizarlo Pero modificando Modificando Ya no la masa Ya no la gravedad Sino la masa Vamos a modificar la masa Entonces la gravedad va a ser tierra La primera masa La primera masa va a ser de La primera masa va a ser de 59 gramos 59 gramos Entonces acomodamos acá 59 gramitos Agudicamos la regla Acá en la Situación esta Y le damos Colocamos la masita aquí Colocamos en reposo Y soltamos Para realizar el ejercicio Entonces le damos En el botón rojo Y nos da que El resultado Para El primer ejercicio Es de El primer ejercicio Da de 20 20.5 Porque está entre la mitad De los dos El primer lanzamiento Para el segundo lanzamiento Volvemos a reiniciar El El simulador Sacamos la regla Le damos Lento Gravedad de la tierra Despezamiento normal Situación pequeña Pero entonces ya no me dice Que con 59 Sino que con 109 Gramos Que es el doble 109 100 Ahí Ahí Eso Colocamos la regla acá Para su respectiva medida Verificamos que todo esté bien Y subimos la masa La colocamos en Resolve en equilibrio Y soltamos Algo es que el ejercicio El movimiento es Lento Le damos acá Clic en La mitad Y Tomamos la respectiva medida La respectiva medida Me dice que Tomando como punto cero La regla Me da que El valor es de 30 Y dos De 32 centímetros El segundo lanzamiento Y el tercer lanzamiento Me dice que La masa debe ser de Vamos a reiniciar Reiniciar todo Entonces iniciamos de nuevo Lento Sacamos la regla Longitud normal Tan Pequeña Y 209 No Es el tercer lanzamiento Entonces volvemos a acomodar Acá la regla Acomodamos la masa Y colocamos en estado de equilibrio Ahí Soltamos la masa Realizamos el movimiento Vemos que el movimiento Se está realizando Hace una elongación Bastante amplia Y colocamos la regla En su lugar Y le damos en el botón De elongación El tercer lanzamiento Nos regala Un dato de 69.5 69.5 El tercer lanzamiento Bueno compañeros Eso es todo En el laboratorio De masas y resortes Espero Haya sido de su